Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo quitar las notificaciones molestas de los juegos que tenemos instalados en BlueStacks 5. Las notificaciones de Free Fire, por ejemplo, que son, la verdad que son muchas, y cuando uno abre BlueStacks empiezan a llover esas notificaciones. Y bueno, para quitar estas notificaciones, en el ángulo izquierdo, superior izquierdo, acá si ven el vector, vamos a dar clic, ¿vieron donde dice abajo de BlueStacks? Ahí damos clic, manteniendo presionado y deslizamos hacia abajo. Clic y deslizamos hacia abajo. Entonces, aquí están los ajustes, ahí está el puntero del mouse, están los ajustes y vamos a entrar ahí. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a donde dice aplicaciones y acá vamos a buscar, por ejemplo, Free Fire Max. Vamos a dar clic sobre Free Fire Max y vamos al apartado de aquí, justamente de las notificaciones. Entonces, acá podemos bloquear todo, que no salgan notificaciones de Free Fire Max o Free Fire al iniciar BlueStacks. Le damos ahí, acá a la derecha, ¿vieron donde está el interruptor? Le damos ahí y no van a haber más notificaciones, ya con eso no va a haber más. Pero también tenés la opción de mostrar las notificaciones de forma silenciosa. Dice no emitir sonido, vibrar ni mostrar notificaciones en la pantalla actual. Priorizar, no bloquear notificaciones cuando la opción de no molestar está establecida. En fin, lo que queremos nosotros es bloquear las notificaciones. Entonces, le damos a bloquear todo en el interruptor GIF. Listo, solucionado el problema de las molestas notificaciones, las abundantes notificaciones de Free Fire. Que dice recarga de amante, este evento, esto, aquello, lo otro. Y bueno, a veces, jugadores casuales, la verdad, no le interesa tanta notificación de tanta cosa. Entonces, de esta forma, podemos bloquearlas. Y, obviamente, que también no es solo para Free Fire, sino que para cualquier juego que te esté molestando con sus notificaciones. En BlueStacks 5. Bueno, no me extiendo más en este video. Es muy sencillo, pero sirve. Y bueno, un saludo, que pasen bien. Recordá suscribirte al canal, darle like. Y buenísimo. Todo. Hasta el próximo video, que pasen bien. Chau, chau.